Eh, buenos días, Orens. Bonito día, ¿verdad? Vaya que sí, pero no tan bonito como tú, chiqui baby. Ah, no, 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 no. Se enojó, se enojó, se enojó. El piropo le vino mal, ¿sabes? Fue un piropo demasiado naco. Una disculpa. Bueno, una charla aceptable, no está mal. Mira, trágate esto. Eh, ¿me das esto? Gracias. ¿Lo tengo que comer ya? De acuerdo, ñam, ñam. Bocadillo de chocolate. Me encanta. Pues ya estaría. Le encanta. Es el típico meme, eh, porque en Persona 5 pasa lo mismo. La típica rubia, súper mega sexualizada, hiper mega guapa, es ultra fan de los postres. Y por algún motivo que no comprendemos, no engordan jamás. Pero nunca, o sea, tragan como putos contenedores de basura. Y aún así, siempre están delgadas y siempre... Ay, estuvo delicioso, ¿sabes? El típico meme. Le�, blelu.